Los desechos electrónicos son un verdadero peligro para la salud y el medio ambiente, pues cuentan con materiales altamente contaminantes como metales pesados, baterías y plásticos con retardantes de flama. A fin de coadyuvar para que estos desechos electrónicos tengan un tratamiento adecuado y no contaminen el suelo y los cuerpos de agua, del 11 al 15 de marzo se llevará a cabo la novena edición de Reciclatronics en Tuxtla Gutiérrez, una opción para que la población le dé a sus residuos electrónicos y eléctricos un manejo amigable para el medio ambiente. Que lleven sus aparatos eléctricos y electrónicos del 11 al 15 de marzo. Vamos a estar en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde en diferentes puntos de la ciudad. Tenemos 18 centros de acopio, por decirte un ejemplo, estamos en Cañahueca, con horario extendido va a ser ahí de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y también vamos a encontrarnos en el Parque del Oriente, en las agencias municipales como la de Terán, Plan de Ayala, las granjas, Patria Nueva, Copoya. También vamos a estar en otros puntos que se unen con nosotros también la sociedad civil, en este caso Colegio de Ingenieros Civiles, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Colegio de Arquitectos. También va a estar con nosotros Soriana, Plaza Poliforum. Y también estará Plaza Cristal, el COVAX 13, para que también todos los alumnos aprovechen a llevar todos sus residuos. Los residuos electrónicos y eléctricos son enviados a dos empresas que cuentan con todos los permisos para realizar el manejo especial de estos residuos. Estos residuos contienen sustancias tóxicas. Entonces, estas empresas de lo que se encargan es hacer el manejo adecuado, hacer todo el protocolo necesario para que puedan tener un manejo especial para estos residuos. También es importante que llevemos, porque es importante que llevemos a los centros de acopio de reciclatrones, porque también debemos saber que ellos le hacen un adecuado manejo y no llevarlo a otros centros que no están autorizados y que puedan dañar la salud. Podemos traer desde todos los teléfonos móviles que ya no sean útiles, las pantallas, en el caso de los electrodomésticos, por ejemplo, licuadoras, cafeteras, planchas, hornos de microondas, casi todos los artículos eléctricos y electrónicos que tengan. Durante estas nueve ediciones, el Reciclatronics sumó más de 76 toneladas de residuos eléctricos y electrónicos. La ciudadanía se va como motivando y viendo lo importante que es hacernos responsables de lo que consumimos. Lo que llevamos en total son 76 toneladas de residuos eléctricos y electrónicos durante todas las ediciones. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga. Gracias por ver el video.